54545 o calcula online en securitasdirect.es Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso pinturas pro color, porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro pro color. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy pro color. Soy pro, soy pro, soy pro color. El lunes llegan los hombres de pago. Tena 3 estrena el primer capítulo de la nueva temporada. El lunes a las 11 menos cuarto de la noche. Estreno en Anu Tena 3. Y un nuevo capítulo cada semana solo en A3 Player Premium. Agencia negociadora les ha cambiado la vida. Pues tenía 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375. Y transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega. Pues mira, me supone, pues, jolín, llegara a fin de mes, llegara, que no llegaba ni al día 1 y... No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900 900 880. 900 900 880. Llama ahora. Te cambiará la vida. Y si miran a la derecha podrán observar uno de los iconos más característicos y reconocidos del vanguardismo de esta ciudad. Sin duda, una estructura de incuestionable belleza y de alta funcionalidad, construida con una técnica impecable. Mi scooter. El nuevo Kimco People S 125. Kimco People S 125 Euro 5. El scooter con esencia de vanguardia. Consíguelo por 3.099 euros con seguro incluido gracias a Allianz. Kimco. Donde quiera que vayas. Conserva fruta y verdura. Fresca y nunca la basura. Frigorífico VitaFresh para conservar alimentos frescos más tiempo. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch. Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad. Confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal. Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 ha contado. Bien, acostúmbrate. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cariño, ha llamado tu hermano. Que le han pasado de lerte a Lere sin avisar. ¿Qué dices? ¿En qué va a hacer? Es de legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello. ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo? No, todavía nada. Igual es mejor que vayamos llamando. Adelántate a los problemas. Acte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 900-100-661, ahórrate un mes el primer año. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. A las 9 y 5 minutos de la mañana de este jueves. Son las 8 y 5 en Canarias. Estamos en Tertulia hoy con Sandra Golpe, con Marisa Cruz, Casimiro García Vadillo y Rubén Amón. Y nos visita la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo. Carmen, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Le parece a usted bien que se convoque el debate sobre el Estado de la Nación, como ha pedido el señor Casado? Pues cuando corresponda. Yo creo que, a pesar de la pandemia, las comparecencias que el presidente hizo en los peores momentos cada 15 días, que duraban 7 y 8 horas, fueron casi cada 15 días debates del Estado de la Nación. Lo que quiero decir con esto es que creo que somos, como siempre decimos, una gran democracia, que en ese sentido, a lo largo de la pandemia, si hacemos un estudio comparado con los parlamentos autonómicos españoles o con otros estados europeos, creo que el Gobierno ha rendido cuentas continuas y constantemente. Yo creo que esto se puede comprobar mirando a otros países y mirando a los parlamentos autonómicos, donde ha habido mucho menos control. Dicho esto, es evidente que dar una vuelta al debate general de las cosas, de cómo funciona nuestro país y dónde tenemos los problemas y dónde tenemos las fortalezas, siempre está bien. Es la esencia, de alguna manera. ¿Se ha obviado el que tiene que tomar la iniciativa y proponer una fecha al Parlamento? ¿Era así? Sí, nos cogió un año por las fechas... No haya fecha fija, ¿no? Nos cogió un año que estábamos en elecciones y el año pasado con la pandemia. Pero, repito, yo me encargué de mirarlo un día. Ahora no sé exactamente cómo estaría, pero yo lo miré en su momento y lo dije, creo, públicamente. Creo que el presidente del Gobierno español ha sido el que más ha rendido cuentas de la evolución y, en fin, de lo que hemos ido decidiendo con la pandemia en toda Europa. Bueno, pues porque nuestra ley del 81 y la decisión del Congreso de los Diputados hacía que cada 15 días se renovara aquel durísimo estado de alarma y hubiera que rendir cuentas. Yo creo que, en ese sentido, en fin, salvo quienes se dedican a otra cosa, hemos de estar, 42 años después, satisfechos y vigilantes de la calidad de nuestro modelo de funcionamiento político. Antes de empezar a hablar con usted, aquí en la tertulia, estaban mis contertulios dándole una vuelta a la manera en la que el Partido Socialista está digiriendo los resultados electorales del martes pasado, del 4 de mayo. He contado que tanto usted como el señor Gabilondo han dicho no nos esperábamos este resultado. No nos esperábamos. ¿Es una manera de reconocer que han perdido ustedes contacto con la sociedad madrileña, que no estaban al tanto del sentir de la sociedad de Madrid? Yo creo que cuando se producen unas elecciones y el resultado trae, en fin, elementos rotundos, como es este caso, la victoria de la señora Ayuso del Partido Popular y nuestra derrota, los primeros días son muy difíciles, evidentemente, porque tienes que hacer muchos cruces de análisis para saber un poco qué es lo que ha ocurrido. Yo quiero ser comprensiva, además de reconocer, como dice ayer, el éxito de la propuesta de la señora Ayuso. Yo creo que tenemos que ser comprensivos y cautos también de cómo funcionan los primeros días. Dicho esto, en fin, somos un partido muy importante. Pronto tenemos 150 años. Hemos sabido leer España continuamente, con nuestros errores, aciertos, derrotas, victorias. Quiero decir que somos una organización importante, resistente, histórica. Y en ese sentido, la verdad es que es difícil entender cómo se nos desploma tanto electorado que nosotros pensamos que podía estar cerca de nosotros, incluso en ayuntamientos, muy importante. Es humano y es lógico que lo pensemos así. Dicho esto, en fin, la culpa, por decirlo de esta manera, de no haber acertado para que nuestro electorado hubiera estado con nosotros es nuestra, por supuesto. Pero yo creo que los primeros días de unos resultados rotundos como estos son siempre complejos, son delicados. Y además, mucho más cuando estamos en pandemia. Es que ahora se nos olvida, pero cuando uno mira la historia, la historia de la humanidad y lo que las pandemias han provocado de convulsiones de todo tipo, hemos de ser también con esto un poco delicados, porque creo que va a ser la primera pandemia de la humanidad que lo más duro que vamos a tener que vivir son las muertes. Pero dicho esto, parece que no está trayendo otro tipo de convulsiones. Las pandemias han convulsionado al mundo. Y sin embargo, yo creo que afortunadamente, y me alegra mucho la posición de Estados Unidos con las patentes, estamos consiguiendo colchones para que las zonas más frágiles de la sociedad, además de que con las muertes, en fin, pagan todas las clases sociales, ahí el mundo no se esté convulsionando. Yo creo que deberíamos alegrarnos también por esto, dentro de la tristeza. Y en ese sentido, los primeros días son siempre complicados. Para nosotros, sin duda, de ningún tipo. Somos un gobierno, me refiero ahora al gobierno de la nación, que nos hemos esforzado todo lo que hemos podido en un año muy duro para parar este golpe. Y siempre piensas que te van a entender. Dicho esto, la responsabilidad nuestra, como yo dije ayer. Porque percibe usted que puede haber habido una de las líneas de análisis más extendidas, dice Ayuso. Que Ayuso, ayer la señora Díaz Ayuso decía, sé que tengo mucho voto prestado. Que significa, sé que muchas personas me han votado a mí, aunque tradicionalmente votaran otros partidos. Y hay una línea de análisis que dice que ella ha concentrado lo que se llama el voto antigobierno o el voto antisanchista. Que puede haber un voto, una parte, voto de castigo al gobierno de la nación. ¿Usted tiene esa percepción? Yo tengo que decir que con todas las discrepancias que evidentemente tengo con la posición del Partido Popular en general y en Madrid en particular, y con la manera de hacer política de la señora Ayuso, creo que fue noble por su parte decir ayer que tenía voto prestado. Yo esto lo quiero reconocer. Mire, la derecha, la connivencia bien ensamblada de la derecha política, de la derecha económica y de la resistencia de la derecha española está en Madrid. De siempre. De siempre. No de ahora. Y si eso ha sido el gran revulsivo para contestar del enfado general que nos puede producir a todos los seres humanos a atravesar por una pandemia, desde ese punto de vista estaba cantado y las encuestas apuntaban a una victoria al Partido Popular. Nosotros, en ese sentido, hemos estado viendo cómo se apuntaba en esa dirección. Esa es una lectura. Esa lectura que usted apunta, esa es una lectura también que no quita, que no quita para nada la inmensa tristeza que nosotros tenemos por el resultado que hemos obtenido y que nos pone directamente en la salida de empezar a pensar y a cambiar y a modificar. Pero ha ocurrido en todos los países. Claro, es lógico. Quien está gobernando en una pandemia es también quien se tiene que desgastar en lo bueno y en lo malo. Y estas elecciones, fíjese, en Cataluña, arrojaron los resultados contrarios porque en Cataluña no se debatía la pandemia. En Cataluña se debatía el hartazgo contra el independentismo y el hartazgo contra, en fin, la desesperanza y la sensación terrible donde el independentismo ha metido a Cataluña miraba a un partido, en fin, de responsabilidad y de equilibrio como el nuestro. Allí se debatía otra cosa y el resultado fue el contrario. Y, sin embargo, yo creo que aquí en Madrid las derechas vienen gastadas, que están en Madrid y siempre han estado en Madrid, la señora Ayuso en la línea de continuación de 26 años. Pareciera hace cuatro o cinco días que es que Ayuso llegaba, es que Ayuso se ha quedado y ya estaba. Bueno, pues yo creo que eso también forma parte de las circunstancias tan extrañas a las que nos lleva una pandemia. Piense que si la gente tiene ganas de salir, que todos tenemos ganas de salir, de viajar, de ver a nuestra familia y le colocas la palabra libertad, es fácil de colocar, es fácil de comprar, pero también tiene una parte absolutamente irreal y completamente inentendible. Es que no éramos libres hace 20 días, es que vamos a ser dentro de 20 días más libres porque la señora Ayuso tiene más escaño. Todo esto no deja de ser un poco inconsistente. Se ha comentado mucho hoy en la prensa, se habla mucho de los berberechos y le quería yo preguntar por esto de labrelatas de los berberechos al que usted mencionó ayer. ¿A qué se refería? Perdóneme. El labrelata de los berberechos, el copyright lo tiene la señora Ayuso. Yo no lo he dicho. Es ella la que hizo ese símil un día. Ah, lo de los mejillones. Sí, los mejillones, los berberechos. Eso no es mío, es de ella. Yo ayer me limité a recordarlo. Pero cuando la señora Ayuso dijo, ahora te oigo que hacer... Sí, ella dijo un día, si a mí me mandaran una carta con un abrelata para abrir berberechos o mejillones, yo me limité a recordarlo para poner el ejemplo de cómo una campaña electoral, yo lo dije y lo dije y lo dije con total convicción y con total sinceridad. Los socialistas en esos terrenos, digamos, inútiles de la política nos movemos mal. Nosotros estamos acostumbrados a ir con un programa que dice la sanidad pública necesita este refuerzo. El 76% de crecimiento para sanidad pública en los presupuestos generales que nosotros hemos hecho. 16.000 millones de deuda pulmón en pleno verano para la sanidad pública repartida a las comunidades autónomas. Nosotros en ese terreno nos movemos bien. Porque para nosotros la política es eso, incluso aunque tengamos también nuestros momentos líricos, como es lógico. Y yo lo dije, nosotros ahí nos movemos mal. Si tenemos que hablar de la libertad, pues nosotros pensamos lo que decimos dentro y fuera de España. España es una gran democracia con las libertades garantizadas. Y nos parece mala idea que la derecha enrede con la libertad. Pues esto. Y repito que el copyright de esto de la relata no es mía de la señora Ayuso. También dijo el presidente esto de que el pacto entre el PP y Vox es el principio del fin de la democracia en España. Y han planteado ustedes también en la campaña como democracia o partido popular. Bueno, vamos a ver. Esta serie la inicia la señora Ayuso cuando dice socialismo o libertad. Cuando una dirigente joven de un partido que se supone conservador, pero por supuesto democrático, dice socialismo o libertad en el siglo XXI, o te da por reírte o tienes que contestar. Y evidentemente aquello fue un gran disparate. Pero bueno, quiero decir que en un momento como este hay muchas cosas que se compran. Trump, ahora el otro día, señor Alsina, no sé qué medio muy reputado en Estados Unidos sacaba las veces que Trump había mentido y me parece que era como ciento y pico al día, ¿no? Ya no está Trump. Yo creo que ahí la democracia norteamericana da un zapatazo en la mesa internacional y he dicho ya vale, ya vale, ¿no? Pero es que esto viene, repito, de socialismo o libertad. Socialismo o libertad para un partido como el nuestro, que todavía tiene compañeros en las cunetas sin identificar, con un tiro en la nuca, usted comprenderá que no nos lo podemos tomar a broma. Pero de lo que usted dijo ayer sobre las cañas, los sex y los berberechos, ha causado en algunos, en mí cuando lo escuché por primera vez ayer también y se lo digo, la sensación de que usted estaba diciendo que los madrileños al final han votado dejándose llevar por bobadas que se han escuchado en la campaña electoral en lugar de examinar la gestión de la señora Díaz Ayuso en las urnas. No, yo además lo dije con rotundidad, mi primera frase fue, ha sido una victoria sin paliativo del Partido Popular de Madrid y una derrota sin gambajes de mi partido en Madrid. Pero usted cree que los madrileños han juzgado a la gestión de Díaz Ayuso y la han valorado. Los madrileños han votado lo que les ha parecido oportuno en libertad, en la misma libertad con la que votaron hace dos años, en la misma libertad en la que votamos hace cuatro años, seis años, ocho años. Y no tiene más comentarios y además yo lo dije, nosotros somos un partido que como queda acreditado en 143 años aceptamos siempre las urnas. Lo que yo trataba de decir es que había sido una campaña en la que no se podía prácticamente introducir lo que una campaña de verdad aporta, entrar al fondo de los asuntos. La señora Ayuso se presentaba como si ella llegara, pero es que ella no ha rendido cuentas de dos años. Esto es insólito. Yo he ido a muchas campañas electorales y he ido haciendo oposición y he ido de gobierno. Y yo en todas las que he ido, a lo mejor es que la pandemia está alterando mucho las cosas, pero yo en todas las que he ido y a todos los debates que he ido he ido muchísimo. A mí lo primero que me han preguntado y usted ha hecho y usted no ha hecho y usted dijo y usted incumplió. Pues esto no ha ocurrido aquí. Bueno, en el debate de Telemadrid en el debate de Telemadrid pasó eso. El debate de Telemadrid fue como fue y luego a partir de ahí se acabaron todos los debates que esto fue también un poco, en fin, complicado para entender esta campaña. Los debates se acabaron con el debate de la cadena SER cuando Pablo Iglesias se levanta y Gabilondo se va también detrás. Dos años sin presupuesto. Una sola ley. Bueno, ustedes en tres años han hecho unos, un presupuesto. Nosotros hemos hecho en un año... un presupuesto. Yo quiero... Van a cumplir ustedes ahora tres años de gobierno. No, no, nosotros no hemos cumplido ahora tres años de gobierno. Perdón usted. Primero en solitario y luego en coalición. No, no, eso es. Acordar y vivir en democracia requiere ser muy riguroso. Este gobierno todavía no tiene un año y medio y en un año y medio ha hecho unos presupuestos. Ha atravesado la pandemia que no se lo deseo mi peor enemigo que le toque gobernando. Hemos peleado unos fondos europeos que ahora a todo el mundo se le olvida. Pero recuerde usted quién se patea una parte muy importante de las cancillerías europeas para decir que la respuesta de Europa tiene que ser esa. Era el presidente Conte quien espera al presidente Sánchez cuando el presidente Sánchez se patea todas esas cancillerías en ese falcón que solo existe cuando lo utilizan los presidentes socialistas que nunca existe cuando lo utilizan los presidentes del PP pues en ese falcón se patea en horas con horarios cambiando todas las cancillerías para pelear los fondos europeos. Pues eso es lo que ha hecho este gobierno que todavía no tiene año y medio. Que todavía no tiene año y medio. Yo lo que todo el tiempo he visto en esta campaña es que será por la pandemia o será por el rumbo que la señora Ayuso le quiso colocar con aquello de socialismo o libertad que ya era ofensivo para nosotros y ofensivo para todos los millones de españoles que han votado socialismo en estos últimos 42 años. Y es que ha transitado por unos caminos muy extraños. Yo creo que no ha parecido la única en Madrid que se levantaba por la mañana y escuchaba frases de Madrid es tan grande que no te encontrará a tu ex por una calle. En fin, yo continuaba para irme a mi trabajo y me da un poco risa porque yo por otro lado pensaba, digo, bueno, igual la idea fraternal sería la contraria. Hombre, a lo mejor quieres recuperar a tu ex y Madrid te podía dar la oportunidad de recuperarlo. A mí aquello me daba un poco de sonrojo y de risa. Ya que alude a esa frase la dijo donde está usted sentada ahora mismo la señora Díaz Ayuso la semana pasada en este programa. Fue el final de la... Es una frase que dura 20 segundos de una conversación que duró 40 minutos. Es decir, que al final igual lo que más eco ha tenido es lo de la frase de los ex. Pero antes habíamos estado 40 minutos hablando de la libertad entre otras cosas y de la democracia y del fascismo y de la gestión madrileña. Que en la campaña yo creo que sí ha habido debate sobre otras cosas. Igual luego los medios de comunicación titulamos con lo que titulamos y ustedes pues no pueden estar atentos a todo, ¿no? Pero digo que... Ayer dijo también usted y le quiero preguntar que el PP ha ganado en Madrid con el discurso de Vox y me gustaría que me pusiera ejemplos concretos. En el discurso de la señora Díaz Ayuso ¿qué percibe usted que es ultraderechista? Pues la mejor manera de responderle a usted a esto es el resultado. Vox apenas ha crecido nada porque ese voto ha sido mucho más útil para el Partido Popular. Esto es una demostración en fin contundentísima. Vox ha crecido poquísimo porque yo creo que una parte muy importante del electorado evidentemente mucho más radical de derecha que tradicionalmente ha tenido el Partido Popular se ha sentido identificado con el mensaje de la señora Ayuso incluso ha pensado que su voto era mucho más útil en el campo del Partido Popular. Es así porque mire pero el voto que ha hecho al Partido Popular es entre Ciudadanos. Pero mire analicemos es que hay un análisis que se ha hecho y que han hecho ustedes en los medios de comunicación pero que creo que conviene también ponerle foco. El Partido Popular lo que ha hecho y yo esto no lo juzgo es su estrategia ¿no? Lo que ha hecho en Madrid ha sido tragarse literalmente a Ciudadanos de punta a cabo volver a recuperar. Eso es básicamente lo que lo ha nutrió porque mire si analizamos las elecciones que hemos tenido en pandemia gallegas vascas y catalanas en todas Vox ha pegado un tironazo ha recogido allí el mensaje y el electorado en fin ultra de derechas en Madrid en Madrid ¿dónde está ese electorado? en el PSOE no en Madrid no no quiero decir ese crecimiento que se ha producido en esos tres territorios no se ha producido en Madrid ¿dónde está? Pero el crecimiento del PP en Madrid el PP tenía 30 escaños ahora tiene 65 claro 26 son de Ciudadanos son de Ciudadanos entonces usted me está diciendo que se beneficia del voto ultra cuando en realidad ha crecido a costa de Ciudadanos no yo lo que quiero decir bueno Ciudadanos le da todos sus escaños y luego tiene más yo lo que digo es si uno mira si uno mira Galicia pero sobre todo País Vasco y Cataluña se acuerda usted que en las elecciones catalanas siempre se se sabía por las encuestas ¿no? se daban vueltas a entrar a Vox no entrar a Vox en el Parlamento ¿se acuerda? bueno pues allí ha entrado directamente Vox ahí ha entrado directamente ese electorado en fin muy radical de derechas ha entrado directamente con su marca con Vox en Madrid en unas elecciones como esta muy polarizadas a la derecha que ha ganado claramente la derecha ¿no? lo lógico desde el punto de vista abstracto que luego la realidad va por otro camino es que Vox hubiese tenido un crecimiento grande importante también en Madrid recogiendo directamente para ellos y para su marca esa línea pues no ha sido así su crecimiento ha sido mínimo su crecimiento no haya crecido el votante de extrema derecha claro pues esa es mi tesis pero porque no haya más votantes de extrema derecha que lo que tiene Vox esa es mi tesis que creo que la señora Ayuso ha encajado también ese registro ese perfil mucho más de derechas que el perfil por ejemplo del señor Feijó en Galicia el señor Feijó lo hemos visto durante mucho tiempo moviéndose en la silla con este posicionamiento pero en el Parlamento Gallego no hay Vox claro claro pues esto es lo que estoy diciendo y esto es lo que dije también ayer ese viraje al que está forzando la señora Ayuso desde Madrid ya veremos a ver cómo le sale al Partido Popular en el resto de España pero lo que no termino de ver vicepresidenta en estos análisis que estamos aquí compartiendo es que es el día propio para hacerlo como si la señora Díaz Ayuso se va a la ultraderecha todos los votantes de Ciudadanos en Madrid la apoyan porque no me irá a usted a decir que los votantes de Ciudadanos son ultras bueno yo no yo no tengo diagnosticado al milímetro como son los votantes de Ciudadanos lo que está claro es que en un cortísimo plazo de tiempo iniciaron su andadura con Albert Rivera siendo socialdemócrata y han terminado en la fila del Partido Popular alguno y hay alguno significado con nombre y apellidos que solo le queda Vox ya yo no lo sé o sea diagnosticar ese electorado es difícil primero porque en nuestro país el centro político es difícil y yo siempre pienso que más que el centro político lo que existe son partidos capaces de entender la centralidad política y el equilibrio en la política esto es lo que particularmente pienso modestamente por eso creo que no acaba de cuajar un centro político en España no cuajó nunca por ejemplo la posición de los demócratas cristianos de los cristianos democráticos como ha cuajado en algún otro país de manera notable que son los que cogían ese centro bueno parece que lo de Ciudadanos es una historia que se repite entonces es muy difícil saber cómo oscila ese voto cómo ese voto que está ahí oscila para un lado oscila para otro eso en el Partido Socialista lo sabemos muy bien ese voto a veces oscila para nosotros en determinadas victorias electorales que hemos tenido ¿qué es lo que ha hecho ese voto ahora mismo? bueno se ha radicalizado claramente a la derecha porque nosotros no hemos recogido votos de Ciudadanos evidentemente en Madrid ninguno pero sin embargo lo hemos recogido en Cataluña en Cataluña ese voto lo recogieron mis compañeros del PSC por una razón muy simple porque Ciudadanos inicia su andadura política contra el independentismo evidentemente y en ese campo era mucho más fácil en una campaña que no fue sobre la pandemia recoger ese voto eso es lo que yo creo que ocurre y por eso creo que se ha polarizado mucho a la derecha el Partido Popular en Madrid que es un problema ahí tiene el señor Casado le ofrezco una interpretación alternativa a ver qué le parece la campaña comenzó después de lo de socialismo y libertad y todo aquello y Iglesias desembarcando en la campaña el grito del alerta antifascista y todo aquello con Ángel Gabilondo diciendo a los votantes yo ni voy a subir los impuestos ni quiero saber nada de Pablo Iglesias porque es radical y extremista a pesar de que comparte el gobierno de España con ustedes en lo que interpretamos todos que era un intento de Ángel Gabilondo por atraerse el voto de Ciudadanos el voto más moderado de la sociedad madrileña no habrá sido que ese voto no ve ya al Partido Socialista como una opción moderada por su alianza con Podemos con un partido que el propio presidente Sánchez hace tres años calificaba de populismo de extrema izquierda Podemos ha dejado de ser visto por una parte de la sociedad como un partido de moderación por su alianza con Podemos y sus pactos con Esquerra Republicana no puede haber algo de eso vamos a ver no lo sé porque repito los datos de las otras elecciones que hemos hecho en pandemia yo insisto mucho que no es lo mismo votar en pandemia que sin pandemia porque altera mucho los estados de ánimo es que es verdad el estado de ánimo normal que siempre influye pero que es menor cuando uno racionalmente dice yo soy de esta sigla y lo soy porque quiero o yo voto siempre aquí porque quiero o yo miro programa y cambio de voto porque hay movimiento evidentemente en las votaciones yo creo que eso en estas situaciones desaparece bastante porque hay también otros factores que influyen mucho yo lo que trato de decir con esto son dos cosas una que ya la dijimos al inicio de esta legislatura y yo creo no sé si lo he dicho en este estudio que otra vez vine porque usted me invitó que tenía que hacer el partido que había ganado las elecciones ya dos veces en un año abandonar este país o llevarlo a tercera es que el partido socialista ha tenido que asumir una responsabilidad tremenda y difícil muy compleja que teníamos que hacer en un año con cinco elecciones y dos generales ganándolas por segunda vez perdiendo tres escaños en el segundo momento nos desentendemos de esto nos desentendemos de este país nosotros entendíamos que por muy compleja que fuera la situación teníamos que asumir nuestra responsabilidad como organización política mire una de las cosas que los socialistas sentimos y tenemos de las que podemos tener buenas como las que tengamos que no sean buenas es que tenemos un gran sentido histórico los militantes somos un partido veterano y en esto tenemos sentido la historia nosotros nos reconocemos generaciones tras generaciones nosotros en ese sentido no podíamos huir de la realidad con un partido popular que nos negaba la legitimidad el primer político que dice en este país después de dos elecciones generales en la tribuna que quiere terceras elecciones y que este gobierno no es legal es Casado Casado se lo puso en bandeja a Bascal pero fue Casado Casado se ha atrevido yo creo que es el peor líder que ha tenido el partido popular de largo Casado se ha atrevido en democracia fue mejor andar no yo lo único que digo es que el señor Casado que es un líder joven europeo se atrevió a decir que este gobierno no era legal es grande la cosa si lo dice Orban se monta un lío en Europa de aquí te espero pero lo dijo él pues yo recuerdo a Casado felicitando a Sánchez por su investidura sí claro una cosa no quita la otra porque tú tienes que felicitar a quien ha ganado las urnas ya solo no 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 tiene nada que ver tú felicitas unos resultados electorales porque están ahí y luego calificas políticamente eso ese elemento es una calificación política que le puso al señor Abascal en bandeja llamarnos ilegal e ilegítimo en democracia lo que es legítimo es legal y lo que es legal es legítimo porque siendo diferentes cosas van unidas porque no pueden irse paradas y a continuación ya nos llamó gobierno criminal asesino todo este tipo de cosas a las que hemos estado acostumbradas lo que quiero a usted decirle con esto es que el partido socialista asume su responsabilidad en una situación muy compleja y después se viene la pandemia en lo alto con quien teníamos nosotros que formar gobierno con quien con Casado que nos dijo desde el primer minuto ni el agua ni la sal y voy a seguir enredando en la política española porque creo que este gobierno puede caer cuando antes de anoche reivindicó la moción de censura me pareció muy tierno escucharle la palabra moción de censura que él no aceptó en ningún momento cuando nosotros le interpusimos democrática constitucional legal y legítimamente quiero decir con esto es que nosotros hemos hecho unas alianzas que le permitían a este país salir del embarrancamiento en el que habíamos llegado en un año electoral formar un gobierno en las condiciones en las que podíamos y darle a este país la estabilidad que ya necesitaba mire yo lo quiero decir a título de ciudadana que al final es el mejor título que tenemos todos y del que siempre va a poder disponer en esta vida a mí me empezaba ya a preocupar la desconfianza que pudieran tener muchos ciudadanos de si la democracia funciona o no funciona no digo ya que te resuelva tus problemas que te responda y que te respondan en la línea conservadora si vota al PP o en la línea más progresista si vota al PSO eso ya es otra cosa sino la pura y simple sensación que podía tener un país como el nuestro que llevaba votando casi todos los meses en un año y que no veía que arrancara el país pues nosotros fuimos muy responsables con esa situación claro mire acuérdese aquel verano acuérdese como insistíamos continuamente en gobernar solos acuérdese porque era yo además una de las principales en decirlo todo eso lo recuerdo dice la presidenta pero es posible que defendiendo usted lo que ha hecho el partido hay una parte de la sociedad que entienda que el PSOE ha abandonado la moderación es posible que eso haya sucedido no digo que sea justo o injusto vamos a ver en política todo tiene coste la grandeza consiste en saber los peajes que tienes que pagar por el bien mayor al que quieres servir nosotros queríamos servir a la estabilidad política de este país ya de una vez por todas es que el señor Rajoy salió de zarzuela diciéndole al rey que no te hago caso que no formo y que no ve la investidura porque no quiero es que ahora se nos olvidan las cosas pero son muy recientes y en ese sentido se pagan precios pero mire y yo esto no lo quiero dejar en el aire las frases siempre quedan bien y los titulares y lo que a veces las personas que estamos en política queremos trasladar con sencillez pero los hechos y el boletín oficial les está mucho mejor que todos nosotros ¿qué decisión radical hemos tomado? ¿qué decisión radical ha tomado este gobierno? ¿los ERTE? ¿crecer en beca? ¿un presupuesto que pone el 80% al servicio de la ciencia de este país? ¿el endeudamiento para proteger la sanidad pública para haber tenido los colegios abiertos que somos la admiración de Europa por haber tenido nuestros colegios abiertos? ¿qué decisión radical es la que ha tomado este gobierno? por volver a lo más reciente vicepresidenta y por aclarar usted ve en Isabel Díaz Ayuso a una ultraderechista usted percibe en el discurso en el programa de gobierno de la señora Díaz Ayuso elementos de ultraderecha? yo veo la señora Ayuso una líder del Partido Popular que claramente se ha hecho con el Partido Popular y yo creo que estos últimos días ha sido ya claro con un mensaje muy, muy de derechas muy de derechas no era el que le hemos oído a Rajoy ni a Soraya Sede de Santa María ni al señor Feijó ¿en qué? ¿en qué lo...? en todo incluso en la forma incluso en la forma incluso en la forma mire la señora Díaz Ayuso dijo hace cuatro o cinco días no admitiremos injerencias de Moncloa yo pensé que de repente le había dicho Torra o Puigdemont Moncloa no es Moncloa es la sede física del gobierno de la nación legal y legítimo constitucional salido de las urnas y de la confianza de los escaños el Congreso de los diputados si no le importa a nadie y no se llaman injerencias se llaman competencias de cada quien en su lugar se llama de la responsabilidad de gobernar toda España una España de las autonomías la señora Ayuso ha dicho que no admitirán injerencias de Moncloa si lo dice el señor Aragonés usted está abriendo por la mañana tempranito con esa frase seguro y usted criticando lo menos y usted criticando lo menos que si lo dice la señora Díaz Ayuso yo no usted me tuvo aquí en este estudio y fui muy clara de lo que nosotros como partido y como gobierno pensamos de las posiciones independentistas no solamente es que lo pensamos sino que lo hemos demostrado una y otra vez a veces cuando no ha quedado otra alternativa que ir al tribunal constitucional a pedir que las cosas se repusieran en su sitio las grandes proclamas independentistas del independentismo catalán no se las han hecho ni a este gobierno ni a la anterior del presidente Sánchez le recuerdo a usted que se las hicieron al Partido Popular dos referéndums ilegales que alguien consintió que ocurrieran ¿cómo consintió? no lo sé aquello ocurrió ¿qué tenía que haber hecho el señor Rajoy para que no hubiera referéndum? no lo sé yo lo que sé es que cuando el señor Rajoy tuvo que utilizar si cree usted que consintió es porque cree que debería haber hecho otra cosa quiero decir que ocurrieron que no le han ocurrido a este gobierno que le ocurrieron a un gobierno al Partido Popular y quiero decir que cuando el señor Rajoy tuvo que utilizar los instrumentos excepcionales del 155 acudió al Partido Socialista que no nos necesitaba porque tenía mayoría absoluta en el Senado y que el partido que fue a apoyar aquello que nos lo recuerdan los independentistas todos los días ¿sabe usted quién fue? sí, usted secretario general salvo el señor Montilla Pedro Sánchez salvo el señor Montilla que se usó en toda la votación en el Senado ¿se acuerda usted? Pedro Sánchez Pedro Sánchez estuvo allí que por cierto tengo que decir si usted me lo permite una pequeña licencia ya muy personal porque soy constitucionalista de profesión hay unos cuantos artículos de la Constitución que siempre se los explicamos a nuestros alumnos un poco en el aire porque no lo hemos visto nunca funcionar ¿no? el 113 el 116 el 155 me han tocado a todos es increíble mis compañeros de departamento igual lo que tienes que hacer con la señora Díaz Ayuso y el gobierno autonómico de Madrid es crear una mesa de ¿cómo lo llaman? mesa de diálogo o de negociación entre partidos buscar una salida al conflicto político que está planteado para satisfacer una demanda que tiene la sociedad madrileña y si delinque la señora Ayuso indultarla señor Alsina yo espero que la señora Ayuso no piense que en Madrid hay un conflicto político porque si no estaría defraudando mucho a su electorado que es en fin en ese sentido claramente defensor de las posiciones como no puede ser de otra manera del Estado español pues eso espero yo que la señora Ayuso no esté pensando que en Madrid hay un conflicto político en cualquier caso les recuerdo que quien va a la sede del gobierno de la comunidad autónoma a Puerta del Sol para hablar en plena pandemia de la situación siempre siempre malísima de Madrid en relación a la pandemia fue el señor Sánchez ¿no lo recuerda usted? malísima incluso cuando tenían ustedes el mando único en la primera ola bueno pero las competencias de la sanidad nunca las hemos tenido eso nunca nunca no 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 que siempre han sido de las comunidades autónomas y entonces el gobierno sobre qué ola de la pandemia tiene responsabilidad vamos a ver es que esto es constitución pura y dura el gobierno cuando decreta el confinamiento durísimo del principio lo que hace es asumir las consecuencias jurídicas de ese confinamiento de las que veremos que el presidente delega en cuatro ministros que veremos evidentemente en el tribunal constitucional cuando se dicte sentencia los datos que usted ha dicho que siempre han sido muy malos de la comunidad de Madrid en la primera oleada el gobierno no asume ninguna responsabilidad sobre esos malos datos vamos a ver si es que el gobierno asume todas las responsabilidades es que es tan evidente que no cabe ni siquiera comentario lo que quiero decirle para que quede absolutamente claro que el estado de alarma decretado a partir de la ley del 81 que desarrolla ese artículo de la constitución nunca nunca supone la desaparición de las competencias que tienen las comunidades autónomas porque eso sería inconstitucional en nuestro país que es lo que asume asume la decisión de decir que a las 6 de la mañana el día siguiente ya no sale nadie de su casa eso es lo que asume el gobierno de España que los hospitales estén abiertos como funcionan los recursos que tenga la descapitalización que se ha hecho de la sanidad pública de Madrid ni es problema del gobierno de España porque no lo crean y lo puede resolver el gobierno de España yo creo que los madrileños han aplaudido la descapitalización de su sanidad pública en estas elecciones volvemos un poco al inicio de esta entrevista es que estamos en una situación de pandemia que altera mucho también la percepción de las cosas cuando uno está asustado y contraes el virus y tienes que ir a un hospital o tienes miedo y quieres que te vacunen pronto yo creo que no estás haciendo el análisis tradicional que harías de pues estoy harto de la lista de espera pues a mí antes me atendían mejor pues en mi distrito han cerrado un centro de no sé qué estás en otros parámetros cuando estás bajo esta situación tienes otras coordenadas mire la idea de que Europa comprara las vacunas con todos los defectos que eso ha tenido pero la idea de que no compitiéramos los estados entre sí comprando vacunas fue una de las ideas que colocó el presidente español el primero el primero porque nos parecía tremendo para Europa que los estados compitieran comprando vacunas unos contra otros evidentemente la idea de que la compra de las vacunas la hiciera el gobierno de España para no provocar tampoco esos desajustes territoriales en nuestro país fue también nuestra y en ese sentido hemos asumido que escuchamos eso es lo que hablo algunas veces de la frivolidad de la política se acuerda cuando la primera remesa a las vacunas llega que las compra el gobierno de España porque es lo que teníamos que hacer tampoco es que tenga esos gran méritos pero bueno llega como es lógico con el marchamos del gobierno de España también se critica eso pero por qué razón porque lo critican los mismos que hace año y medio clamaban contra el independentismo pues mire usted el gobierno de España es uno de los órganos constitucionales que nos garantizan la unidad de este país déjeme que plante dos últimas cuestiones que estamos ya fuera de tiempo una es sobre el sobre el estado de alarma que mencionaba usted ahora el 9 de mayo bueno el domingo termina el estado de alarma usted viene sosteniendo que los gobiernos autónomos tienen instrumentos jurídicos suficientes para limitar los movimientos o la movilidad hasta cierto punto los gobiernos autonómicos o al menos algunos de ellos ayer mismo en el consejo interterritorial volvieron a pedir a la ministra de sanidad que les explique cuáles son esos instrumentos jurídicos es que los gobiernos autonómicos no se enteran o es que ustedes no han sido capaces de explicarles cuáles son esos instrumentos porque es un debate un poco difícil de seguir vamos a ver son muchas cosas pero ya las resumiré lo mejor que pueda y sepa claro resulta mucho más cómodo que el gobierno de España asuma en exclusiva lo que hemos asumido durante más de un año cuando alguien dice de repente alguien descubre es que las comunidades autónomas también lo pueden ver claro eso está desde el 81 y puesto es que alguien no lo ha visto pero ¿sabe usted quién tramita ese real decreto? el gobierno de España ¿sabe usted quién rinde cuenta en el Congreso de los Diputados? el gobierno de España ¿qué es lo que dice qué es lo que decimos? mire quienes nos decían que no hacía falta alarma porque estamos secuestrando a los españoles nos piden la alarma ahora y no eran capaces de verla cuando el virus avanzaba y estaba provocando 900 y pico muertes al día esos negaban la alarma si usted lo mira bien esos la piden ahora que tenemos medio millón de vacunas poniéndose al día 17 millones y pico ya por lo menos con una dosis casi 6 millones con dos dosis es razonable esto es razonable cuando además después de que vuelve a decretar la alarma te dicen uy por 6 meses qué locura qué barbaridad secuestrada España y ahora esos mismos te dicen pero dos meses más porque yo los necesitaría se refiere a la encarga el cuyo no lo que quiero decir con esto es que ha habido mucho juego político con este asunto y el gobierno de España no ha jugado con esto ha asumido grandísimas responsabilidades con este asunto repito esta entrevista empieza cuando yo le digo a usted que creo que es el presidente de toda Europa que ha rendido más cuenta en sus cámaras justamente por el modelo de asumir la alarma y que creo que la vacunación la inmunización las cifras nos van dando en fin algún optimismo alguna esperanza de ir lentamente sacando a nuestro país de esta situación que es lo siguiente que decimos tenemos dos leyes sanitarias particularmente las del 86 y las del 2011 que te dicen a ti que gobiernas tu comunidad si hay una emergencia si hay un foco si hay una urgencia si hay una preocupación y tú puedes perfectamente plantear limitaciones de derechos argumentaselo a la autoridad judicial porque sabe usted que es que la autoridad judicial es la que controla los derechos en este país todos los días cuando nos levantamos por la mañana incluso aunque no estemos en alarma ni haya pandemia que esto no es una novedad que lo único que hemos hecho ha sido modificar para que sea el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra y unifique por todos los territorios que creo que es una gran ayuda que creo que es un gran trabajo que puede hacer el Tribunal Supremo en su estricto ámbito jurisdiccional pero cuando usted hace un año decía que era urgente reformar algunas leyes las leyes sanitarias porque se iba a acabar aquel estado de alarma y teníamos que dotarnos de nuevos instrumentos se han llegado a reformar esas leyes mire hemos hecho alguna modificación y hubo un intento que se hizo de convertir al Consejo Interterritorial en una sectorial en toda regla que algunos partidos políticos se negaron por ejemplo ¿qué ha hecho el gobierno? pues aguantar en peso la alarma nosotros solos porque les recuerdo que el último debate de ocho horas de hace muy pocos días fue de alarma y fue del presidente Sánchez que hemos decidido pues aguantarlo en peso nosotros hasta que empezamos a ver que salimos del peor ¿por qué el presidente no convoca a la conferencia a presidentes autonómicos como le están pidiendo algunos presidentes para hablar de este asunto? mire hemos escuchado hicimos me parece que fueron 17 o 19 si la memoria no me falla escuchamos a algunos presidentes autonómicos lo buscamos en la hemeroteca esto es la misa los domingos por la mañana ya estamos hartos esto no sirve para nada ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? este ha sido el presidente tampoco tiene mérito porque le ha tocado la pandemia que ha convocado a la conferencia de presidentes más que nunca Rajoy nunca y le dijo a los presidentes autonómicos la convocaré dos veces al año pues no se preocupe usted que antes de que termine la mitad de este año la convocará ¿convocará la conferencia de presidentes autonómicos? antes de que se termine la mitad de este año cumpliendo su palabra pero ¿se acuerda usted cuando alguno decía que no nos convoque ya más? que nos enreda nos hace perder el domingo por la mañana sí, sí me acuerdo ¿se acuerda? pues esto intento acordarme de casi todo Carmen ya lo sé con los años me va costando cada vez más es usted uno de los periodistas importante yo sé que se acuerda dos cosas muy rápidas una la ejecutividad del Partido Socialista esta tarde hay informaciones que dicen que van ustedes a poner en marcha ya el proceso de primarias en Andalucía para elegir candidato o candidata lo que quieran entiendo los militantes a las elecciones autonómicas la dirección nacional la dirección federal del Partido Socialista va a ser neutral en ese proceso de primarias es que no no hay alternativa a no serlo porque votan nuestras bases que nosotros somos un partido que he dicho en Román Paladín se abre en canal porque votan sus militantes o sea la dirección no va a decir nos gusta más espadas o bueno yo como militante andaluza cuando toque diré lo que opino pero de momento como ejecutiva federal que soy tengo una opinión que tengo obligación de tenerle de decirla y es que en Andalucía puede ocurrir cualquier cosa incluso que se adelanten las elecciones y que mi partido tiene que estar preparado porque tiene una gran responsabilidad que mi partido es una organización única en toda España que no somos un puzzle de taifa que en ese sentido el único partido que tenemos hermano que es el PSC ha visto usted el comportamiento que ha tenido en plena pandemia cuando se han acercado unas elecciones catalanas que esto no va de que cada quien esto va de que la ejecutiva federal tiene que ser responsable nada más y nada menos que de afrontar no sabemos cuándo unas elecciones para competir con Juanma Moreno mejor un hombre o una mujer pues mire para competir con Juanma Moreno lo único que hace falta es poner blanco sobre negro el deterioro de los servicios públicos en Andalucía que ha provocado el partido popular en muy poquito tiempo antes mencionó usted lo de las patentes de las vacunas entiendo que el gobierno de España es partidario también de que se liberen el presidente el presidente Sánchez lo puso en la mesa y yo creo que esta pandemia y esta situación requieren una respuesta a esta naturaleza creo que aquí esa frase que es bonita éticamente que siempre decimos o nos salvamos todos o no se salva ninguno pero yo creo que es que es literalmente verdad vivimos un mundo donde todo el mundo se mueve para todos los sitios si no estamos vacunados todos esto nos acaba de arrancar y creo que Biden el presidente Biden le ha venido muy bien al mundo el otro día hizo un gran discurso donde dijo algo que a mí me en fin me llenó de mucha esperanza cívica y política cuando dijo que es el momento en el que la economía las políticas económicas tienen que sostener la democracia atentos que es una una gran posición política que el mundo necesita Carmen Calvo vicepresidenta primera de gobierno muchas gracias por este rato largo de conversación muchas gracias por invitarme muchas gracias por invitarme sí que no va a volver usted a venir porque le he robado demasiado tiempo igual volveré seguro que volveré gracias por este rato de conversación y que tenga muy buen día menos 10 las 10 de la mañana una hora menos en Canarias ahora mismo continuamos Más de uno Onda Cero Carlos Alsina anda otra casa con placa de Securitas Direct desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto han hecho bien yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo siempre están ahí para ayudarte y eso da muchísima tranquilidad confía en Securitas Direct la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia Securitas Direct expertos en seguridad llámanos al 945 45 45 o nunca